¿Qué tal? Estamos hoy nuevamente acá reunidos para hablar de finanzas agrícolas, pero vamos a tratar de tocar un tema que es relacionado con finanzas agrícolas en una de sus especialidades. Voy a hablar de la carrera de agronomía. La carrera de agronomía, que es la carrera que yo estudié, tiene en general entre cinco y seis especialidades. La primera y la más conocida es fruticultura, la otra especialidad es cultivo o fitotecnia, después está la especialidad de suelo, lo que es la mecánica de suelo, lo que es la calidad de suelo, está la especialidad de agroindustria, está la especialidad de vides, viñas, todo lo que es el manejo cultivo y está la especialidad que yo elegí, que es la de economía y que es la que tangencialmente comienza a tocar todos estos temas nuevos como son los seguros de precios y la finanza para el sector agrícola. Dentro de la finanza ya hay un tema que es bastante importante, que es el uso del capital y el uso del financiamiento. Agronomía es una carrera netamente productiva y hablo de la carrera de agronomía porque en estos momentos como que Chile está sufriendo una suerte de amnesia. El día que se acabe el cobre todos se van a dar cuenta que Chile realmente es un país agrícola porque lo que es la minería es finita, o sea tiene un punto, una fecha de inicio y una fecha de término. En cambio lo que es la producción de alimento es eterna, es infinita. Entonces para que hoy día vamos tocando estos temas quiero contarles más o menos cuál es el perfil de los profesionales del agro. Los profesionales del agro en el fondo son todos que están enfocados a lo que es la actividad empresarial porque nada se produce si no tiene un objetivo económico, por ejemplo la alimentación. La alimentación es para salvar vidas y es para que la población y es para que la humanidad se mantenga. Es de ahí que tanto se habla que Chile puede convertirse en una de las principales potencias alimenticias del mundo. De hecho, una anécdota, el presidente de la Nestlé, el año pasado dijo que la leche chilena era la mejor del mundo. No cualquier empresario dice eso respecto de un empresario tan importante como el presidente de la Nestlé. También hemos visto anécdotas, por ejemplo, como las semanas anteriores se celebraba con vino chileno el triunfo del Manchester United en Inglaterra, la campeón de fútbol. Pero vean ustedes cómo comienza a hablarse bastante de estos productos chilenos. Un tema, por ejemplo, todo lo que es producción de berries acá en Chile, todo se exporta. El 90% de la producción de berries, frambuesas, arándanos, frutillas, todo se manda afuera y eso habla muy bien del país. Sí nos falta bastante infraestructura aún. Faltan frigoríficos, falta pavimentar caminos, falta todavía especializar más a los profesionales en los negocios. Y es ahí donde el tema de las especialidades y en agricultura, las especialidades de los que estudian agronomía, el tema de negocio es un tema que ahora está marchando fuertemente la pauta. Los profesionales del agro se están dando cuenta de que no es llegar y producir, también hay que saber vender. La venta es una de las cosas más importantes que hace Chile. De hecho, Chile está puesto, digamos, en uno de los principales, en los rankings como uno de los principales países productores de alimento y de calidad. La calidad de las frutas chilenas es reconocida mundialmente, la de los vinos también. Y un tema que es bastante importante es la producción de semillas. La producción de semillas, se dan ustedes que Chile produce, exporta cerca de mil millones de dólares. Es decir, de los casi 20 mil millones de dólares que produce Chile para exportación en el tema agroindustrial, mil millones con factibilidad de duplicarse en los próximos años es la producción de semillas. Es decir, Chile produce semillas para que otros países produzcan alimento. Y ese es uno de los temas importantes que tenemos acá. El tema de la finanza permite, digamos, compatibilizar lo que es la producción y el financiamiento. Y la idea es que esa producción sea rentable, no que estemos trabajando a pérdida. Por eso, cuando hablemos nuevamente en estos temas de finanzas, vamos a empezar a analizar todo lo que es la estructura de costos de producción. Los costos de producción son, digamos, fundamentales para poder llegar a buen puerto en lo que es la rentabilidad del negocio agrícola. Y por eso vamos a estar insistiendo siempre en el uso de los seguros, en el uso de los seguros de precios, en el uso de un sistema de contabilidad eficiente y, sobre todo, estar bien asesorado. La idea es que los profesionales del agro que han sido entrenados durante cinco largos años en avanzar nuevas temáticas, en estudiar todos estos temas, la idea es que ellos se transformen en los verdaderos amigos del productor agrícola. Hoy día, por ejemplo, tenemos las universidades, que tienen un tremendo bagaje en todo lo que es la producción en las regiones. Saben ustedes que todas las regiones de Chile, todas, absolutamente todas, tienen actividad agrícola y pecuaria. Un caso que es bastante novedoso, que más adelante se los vamos a mostrar, es lo que se está haciendo en Arica, por ejemplo. Arica está produciendo tomates para casi todo lo que se necesita en la zona central en técnicas sin suelo, es decir, utilizando nuestros tratos especiales y utilizando también un sistema de riego por goteo para ser más eficiente. Es decir, Arica, que es una zona más extrema y también más secas de Chile, se está transformando en uno de los principales productores de hortalizas para la zona central del país. También se está produciendo muchas semillas de hortalizas en esa zona. Es decir, con pequeñas superficies se puede producir una gran cantidad y eso en el fondo es buscar la rentabilidad. Y la rentabilidad que busca es aumentar y mejorar la eficiencia de los recursos que ya existen. Por eso Chile es un país, aunque no se crea, es mucho más agrícola de lo que se piensa. El tema minero, si bien es cierto, es un tema que siempre está instalado en el país y la cultura que existe en Chile y que Chile es un país minero, eso va a ser simplemente hasta cuando ya los minerales dejen de ser las principales fuentes de ingreso del país. El hecho de que ahora tengamos próximamente, quizás, en la misma cordillera, al lado de Santiago, uno de los yacimientos en explotación de cobre más grande, entre comillas, casi un chuki que ha matado a dos, va a significar que Chile vuelva a tener como una visión cada vez más minera. Pero, por otra parte, otros centros mineros van a empezar a ir disminuyendo su cantidad y calidad en la producción, que es lo que se llama la ley, es decir, cuánto material bruto tengo que sacar yo antes de sacar un kilo de mineral fino. Por lo tanto, un tema que quería yo hoy día conversar es la importancia de la carrera de agronomía, las especialidades, la importancia de tener un tremendo territorio donde tenemos posibilidades de producir tanta agricultura desde las zonas más extremas, más húmedas hasta las más secas, producir de calidad. Eso yo creo que es uno de los principales elementos que tiene el país, es quizás una de las principales ventajas que tiene el país y además que tenemos la posibilidad de desarrollar agricultura en todas las regiones y en todas las regiones tenemos la carrera de agronomía porque existe escuela de agronomía desde Arica hasta la décima región. Espero que nos veamos pronto para seguir hablando sobre el tema de finanzas agrícolas. Muchas gracias. 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 Gracias.